Rocafuerte Seguros, su seguridad es nuestro éxito. Intervinientes cubrientes. ¡Gol! ¡Qué bacán gol! ¡Bacán, bacán gol! ¡De la Liga Deportiva Universitaria de Quito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del cuadro Albo en esta oportunidad! Pusieron la del empate. Insiste Hidalgo. Se lleva la barca de otra. Viene el Eke González. Está picando Reasco. Prefiere para Barco. Está en el área. No hay Oxide. ¡Gol! 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 ¡Del Pirata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bacán, bacán gol! ¡Gol! ¡Lo hizo Hernán Barco nuevamente! Bien la jugada. Empezó Fernando Hidalgo. Tocaron los conjuntos de la Liga Deportiva Universitaria. Le quedó servida. Bien la amortigua. ¡Gol!